San Vidal, feliz de oro San Vidal, feliz de oro Ay, 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 mojita mojita de filigraná Ay, 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 mojita mojita de filigraná Prima hermana, ay de la luna Prima hermana, ay de la luna Ay, 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 lucero, lucero de la mañana Ay, 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 saquita, saquita pelito de oro Cuatro son las pelonas que van a grisar Cuatro son las pelonas que van a grisar Cuatro son las pelonas que van a grisar Cuatro dobles con el rey y el de mi prenda Cuatro dobles con el rey y el de mi prenda Rosa al día, rosa ahora, ay, 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 rosa, roseta Donde la media vuelta, ay, 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 la vuelta entera Hasta luego Recién reaccionó Pasa, compré cebolla, compré tomate sin perejil No sabe china de gran mulata La bolondanga que traigo aquí Si, pi, pi, es... Yo tengo una voz y mueva que ella está por la mitad Y, pi, 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 spa Yo tengo una voz y mueva que ella está por la... Que ella está por la mitad ¡Gracias! 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 Muy bien ha sido la participación de esta tata número uno, la pareja participante. Nos invitamos a dejar las pistas de baile para continuar.